Buenas noches, pregunta Carlos Parra de WinSports. Profe, ¿qué cree que fallaron hoy para perder el resultado teniendo la clasificación tan cerca? Precisamente se dieron otros resultados. ¿Cuál fue ese factor que hizo falta esta tarde para vencer a Patriotas y para el jugador? Un panorama general de lo que se vivió en el partido dentro de la cancha. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. No, siento que nos pegó muy fuerte la altura, que no nos encontramos en el primer tiempo. Estábamos imprecisos, estábamos ansiosos, queríamos llevar la responsabilidad del partido desde muy temprano, eso ocasionó que perdiéramos un poco el orden dentro de la cancha y después de perder el orden, pues vinieron algunas equivocaciones que el rival aprovechó. Yo creo que ese es el principal motivo del juego de hoy. Después intentamos ya recomponer sobre el 2-0 y casi que en el momento que mejor estábamos jugando nos hacen el tercero, entonces duele, duele porque llegamos ilusionados con muchos deseos de competir el partido, de ganarlo, pero la verdad lo sufrimos mucho desde los primeros minutos. Yo estoy de acuerdo con el profe, fue muy fuerte la altura, quizás digamos que eso nos afectó en lo que nosotros jugamos que es tener el balón y ser fuerte por las bandas. Pienso que nos equivocamos y ellos nos concretaron y fueron contundentes. Bueno, que no hayamos conseguido un buen resultado hoy, no hay que quedarnos solo con lo último. Yo creo que el equipo hizo, desde que yo estoy a cargo, que fue el primero de junio, y si redondea la temporada, el equipo hizo 52 puntos. Un equipo que siempre ha estado peleando descenso y que lo resolvió en ambos semestres de buena manera. En este segundo quizás hicimos tres puntos más, llegamos con más posibilidades a la última fecha. Propusimos, generamos muchas opciones de goles en muchos partidos. Rescato su resiliencia, porque si superamos momentos difíciles, rescato su fútbol, rescato la unión de equipos, rescato el orden, rescato la entrega, rescato la actitud. Yo creo que Jaguárez tiene un gran equipo, que viene a algunos jugadores trabajando ya un buen tiempo. Se nota, hemos entendido bien qué quiere la institución y hemos logrado potenciar jugadores a la altura de que muchos son pretendidos hoy en día. Preguntaba Frecuencia Bolivariana para el profesor Torres. ¿Qué lo llevó a iniciar con la línea más insegura que mostró Jaguárez, con Anchico y Mosquera? ¿Y por qué no mandar la cadencia de entrada a la Bastidas, que es un armador natural? Bueno, difiero de su apreciación. Anchico ha venido siendo titular en la mayoría de los partidos, es el capitán del equipo. Yo creo que su rendimiento es muy bueno. No le veo responsabilidad directa en ninguno de los goles. Mosquera también ha sido un referente de este equipo, ya está bien recuperado. Optamos por ellos. El partido anterior jugó Carrillo y Anchico. Y hoy incluimos a Mosquera porque es más joven, tiene más dinámica. Y el perfil entre Anchico y Carrillo es muy parecido. Y buscábamos que uno lo iniciara y el otro lo rematara. Pero difiero mucho de la apreciación que dice de estos dos jugadores. Pregunta Jairo Alonso Pérez de RCN Radio. En los últimos tres juegos Jaguárez había sacado el arco en cero. Y hoy cuando se necesita esa continuidad, ¿cree que falló la defensa? Siempre se necesita sacar el arco en cero. Hoy también queríamos sacarlo en cero y nos equivocamos. Todos nos equivocamos. No hay que responsabilizar a nadie. Siempre va a quedar en la última imagen el último que se equivoca. Pero la jugada tiene muchas situaciones previas. Y en ese orden de ideas, pues, pienso que los muchachos no lo hacen de mala fe. Son situaciones de juego. La altura, la cancha y lo que propuso el rival también ayudaron a que cometiéramos esos errores. Pregunta Gabriel Sánchez López de RCN Radio para El Jugador. ¿Considera que con el solo hecho de defender la permanencia en primera división se cumplió o esperaba más? No, no. Esperábamos más porque desde que llegó el Profe se formó un equipo para pelear siempre arriba. Era hecho que sí sabíamos que estábamos peleando el descenso, pero la meta de nosotros era clasificar. Quizás fallamos de local partido que quiero que ahora nos está costando en este momento porque tuvimos clasificación en la casa. Pero bueno, ya pasó. Siempre ambiciamos a más. Y el equipo que teníamos era para entrar a los ocho. Y por último, pregunta Luis Echavarría de Voz de Montería para El Profesor. ¿Cree que le faltó jerarquía y temple al equipo en el partido que le puede dar la clasificación? No, no, no. Tengo en mi memoria muchos partidos que se nos escaparon puntos, unos por errores nuestros, otros por errores arbitrales, otros por situaciones de juego normal. Hoy la gente se queda con el último juego. Yo no me puedo detener en el último juego. Hoy todos queríamos competir y ganarlo, no pudimos. El fútbol me quedo siempre con lo positivo y lo bueno. Entonces, tengo grandes partidos que hicimos y no logramos ganar. El caso, por ejemplo, en Bogotá con equidad, con Medellín de local, con Once Caldas de local. Hicimos grandes partidos y algunas veces nos falló la definición, otras veces falló las decisiones arbitrales, otras veces fallé yo en los cambios. Bueno, cualquier cosa puedes decir tú a la hora de no conseguir una clasificación. Pero me quedo con este equipo que es resiliente, que es batallador, que juega fútbol, que propone. Hoy faltaban dos, tres minutos, digamos tres ceros y metimos dos situaciones de gol, luchamos hasta el final. Entonces, no hay nada que reprochar a los muchachos, salir con la frente en alto, mirar a todo el mundo a los ojos y bueno, esperar a ver qué sucede aquí en adelante. Con esto finalizamos. Muchas gracias. Bueno, que estén bien. Gracias.